Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Buenos días amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos la verdad es que conforme van pasando los días va saliendo más información referente al caso de lo sucedido en el estadio de Querétaro. Donde sabemos pues el desenlace tan trágico que tuvo todas estas acciones que ocurrieron pues todavía hace unos días atrás. Déjenme comentarles que conforme se van dando a conocer cada vez más datos, entrevistas y comentarios en las redes sociales queda bastante claro el hecho de que esto ya estaba planeado y que las personas que venían de Jalisco apoyar a su equipo de fútbol pues desgraciadamente cayeron en una trampa. Pero ¿por qué? Pues resulta que ese pigmenio y barra el cual anuncia a través de su cuenta de Twitter pues lo siguiente. Sostengo que la extrema derecha y las personas de el crimen organizado comparten intereses estratégicos y tienen al menos un nivel de coordinación operativa. Todo lo sucedido que pudimos constatar obviamente hace unos días atrás también lo que ha venido pues en este caso desarrollándose en torno a los periodistas. Sabemos pues desgraciadamente las personas que han pasado mejor vida y pues sumado a esta situación lo ocurrido en Querétaro en unos días, hace unos días atrás perdón, todo parece indicar que es un método de desestabilización de el gobierno o que al menos tiene ese objetivo. Y es a través de las diferentes redes sociales o las benditas redes sociales en donde se señala acerca de este plan que ya tenían pues planeado los la porra, ¿no? En realidad este comienza según por este asunto de las porras, la porra del equipo de los gallos blancos y que pues al final de cuentas termina en lo que nosotros ya conocemos. Vamos a ver este tuit donde señala esto que yo les estoy comentando, dice llevamos camino a Guadalajara respecto a lo de ayer, solo puedo decir que fue algo planeado y que sea como sea iba a pasar desde antes de entrar al estadio ya había halcones por todos lados. Aparte, si nosotros le sumamos a todo esto, pues las diferentes entrevistas en donde señala que efectivamente todo esto ya estaba planeado y que pues en este caso ellos cayeron en esta misma trampa. La policía que existe ya en la zona de la porra dice yo me deslindo, le empieza a pegar a la gente de la gente de la porra, ¿qué hace la gente de la porra? Pues empieza a salir a los camiones. ¿Qué pasa cuando sale la gente a los camiones? La misma porra de Querétaro sale a la zona de los camiones. No existe. Ahora sí que cuando todo está coordinado, no hay ningún pretexto. Todo estaba condicionado para que la gente de Querétaro le pegara a la gente del Atlas desde que llegamos y desde que nos fuimos. Bueno, este es uno de los comentarios de las personas que entrevistan a los diferentes medios de comunicación. Aquí vemos otro testimonio. Pocó ver tristemente cómo eran piados y asesios en frente de mí. ¿Y en tu caso, en algún momento o en qué momento sentiste que a lo mejor ya no lo podías contar? Desde que vimos que traían los picayelos y todo eso. ¿Fue una acción premeditada entonces? Sí, definitivamente sí. ¿A ti te picaron con algún picayelo? Eh, no, pero en un momento dado me quité la playera y con esa me estuve cubriendo y traigo algunas como, no sé, como cortadas de la playera. ¿Y en la cabeza con qué te pegaron? Eh, un policía me pegó con una cana. ¿Un policía? Sí. ¿Pasa peligro a la policía? Eh, probablemente no. Bueno, esa es otra parte de los comentarios o de las entrevistas que se hicieron pues bastante virales. Aquí tenemos otra más que señala lo mismo. Bueno, pues ahí están, ¿no? Las declaraciones. También se filtran audios en donde pues comentan entre estos jóvenes que acudieron a todo esto la forma en que pues trascendían las cosas ahí en este mismo estadio. Pues esta madre estaba bien planeada, nos tenían una trampa bien hecha, güey. A ver si cuenta que estábamos nosotros en la reja, güey. Y no era un solo policía, güey, en todo el estadio, güey. Y esos güeyes tenían todas sus rejas sin candado. De repente nos llegaron por los dos lados y por afuera del estadio, güey. O sea, ¿cómo se metieron por afuera, güey? Nos llegaron por afuera, güey. Traían tubos, palos, pistolas, un compita que ataron, le dieron como siete esos, güey. A otros, güey, los chillaron bien machi. De aquí de mi barrio, bueno, a todos. Y pues son 30 muertos en total y 100 heridos, güey, de gravedad. Y pues otros que no localizan, güey. Que no han localizado, que no sabemos si están vivos, muertos o dónde están. Y... Pero sí, güey, neta, nos tenían una trampa bien acomodada, güey. Nosotros encerrados en la reja, güey. Y esos güeyes nos llegaron por todos lados. Y pues sí, todavía lo voy, güey. Me están hablando con toletos como los que traen los policías, güey. Que parecen pinches espadas de... De la guerra de las galaxias que se estiran. Me dieron con esas madres, con extintores. Y con unos palos que traían los perros. No, se estuvo... Se estuvo criminal. Bueno, pues ahí están, ¿no? Varios testimonios que señalan acerca de que esto ya estaba, pues, planeado. Y todavía... Ustedes recordarán que en las redes sociales empezaron a circular muchísimas fotos de las personas que habían agredido a los diferentes ciudadanos. Uno de ellos, pues, resulta que sale a cantar. Así como lo quiere hacer... O bueno, dijo Emilio Lozoya, aquí va a cantar. Al final de cuentas, pues sí cantó. Pero desgraciadamente no tenía bases o pruebas para sostener sus dichos. Aquí podemos ver a uno de los que participó en todos estos actos. Y que luego, posteriormente, a través de su cuenta de Facebook, pues, anunciaba cómo estuvo todo este embrollo, todo este asunto, ¿no? Aquí vemos cómo pasan parte de esta publicación que él hizo en las redes sociales y que señala lo siguiente. Dice, mi nombre es Víctor Mario Díaz Díaz, miembro de la barra La Resistencia del Club Querétaro. Ayer por la noche comenzaron a correr en redes sociales imágenes mías que me identifican como una de las personas de los miembros de la porra barra 51 de Atlas. Así también se llevan a conocer imágenes con mis redes sociales, dirección y teléfono. Dice, lo acepto. Corre una imagen de mis redes sociales que ya di de baja, donde salgo con varios de los principales involucrados, todos unidos en grupo, pero yo no participé. Bueno, al menos en esta situación estamos viendo que él se trata de lavar las manos, pero se pone interesante más adelante. No lo hago con el fin de salvar mi pellejo. Todos estamos involucrados en menor o mayor grado. Voy a soltar todo lo que sé, la verdad y nada más que la verdad. También pido perdón a las personas que estuvieron involucradas en todos estos hechos. A nadie de los líderes de las barras al club y a la mafia del fútbol mexicano no le conviene que se sepa la verdad. Le conviene que cada ocho días los estadios sean cantinas, lugares que ya no sean seguros para las familias y que tampoco la policía pueda controlar. Aquí es donde entran las barras, los famosos grupos de animación, que más allá de alentar a fanáticos con cantos, obviamente son los que brindan la seguridad del club. Dice, con negros intereses, donde algunos por tontos y otros por valentones vamos por algo más que un boleto gratis. Uno de los líderes es Pablo Mendoza, es uno de los más peligrosos que obviamente se encuentra dentro de esta misma agrupación y señala que el enfrentamiento ya estaba cantado. Ir abajo en el marcador solamente fue un pretexto para meterle más leña a todo esto a la orden de Pablo. Los guardias, porque ni los policías eran, iban a abrir las rejas que nos darían el acceso directo a confrontar a la barra del Atlas. Los mismos elementos de seguridad proporcionaron todos estos artefactos que utilizaron en contra de los agredidos y que se señala sobre todo que eran los propios elementos de seguridad que le proporcionaron todos estos aditamentos. Luego empieza a mencionar que todos empezaron a correr, aficionados también, obviamente diversas aficiones. Dice, yo me salí por el otro túnel y no participé de las golpizas que ahora son noticia nacional. Dice, voy a dar nombres de todos los involucrados. Si este barco se hunde, nos vamos todos juntos. Si bien no soy culpable de elección o de alguna otra cuestión, soy cómplice, pero que no pague justo por pecadores. Dice, la orden provino de Pablo Mendoza. Fue clara sobre de ellos. Un vigilante, porque ni policía, era el que abrió la puerta para, pues, obviamente tratar de, en este caso, de que pudieran suscitarse las agresiones. Dice, originalmente nada más íbamos a correr a los miembros de la barra 51, pero al ver que agarraron parejo mujeres y niños y que algunos integrantes de la resistencia comenzaban a ocultarse, pues, cosas en la ropa con tal de producir un daño, tan así como estos artefactos que dispara fuego. Dice, el culpable y que dio las órgenes fue Pablo y se le pasa algo a mi familia, pues, también fue Pablo, ¿no? Un poquito, digamos, como la versión de Carlos López de Mola. Y sí, efectivamente, si nosotros nos vamos a las, bueno, las declaraciones que hace este personaje en las redes, vemos como uno de los policías o vigilantes de seguridad, pues, lo único que hizo fue ayudarles a todos ellos a lograr sus cometidos. Mira, ahí se ve luego, luego, cómo empieza a hacerle que se alejen, les abre la puerta y, pues, la historia ya la sabemos, ¿no? Aquí vemos otros de los videos donde, pues, son parte de este equipo de seguridad. Yo no puedo creer que esta persona, pese a que se ve hablando por teléfono, pues, no se había percatado de todo lo que estaba sucediendo y ustedes lo pueden ver, ¿no? Él hace como que no pasa nada. Aquí vemos también otras publicaciones de estas personas que habían sido identificadas. Podemos ver o darnos cuenta de la magnitud de toda esta situación debido a que un día antes de que se realizara todos estos hechos, ellos ya estaban hablando al respecto. Algo terrible, ¿no? Aquí vemos otros de los comentarios. Dice, bueno, banda, de una vez, que les quede bien claro que este no es un partido cualquiera, mucho menos los que se vienen. Desde siempre debemos demostrar esta unidad que nos hará más grandes y fuertes en cualquier cancha que nos paremos incluyendo la nuestra. Parece en la tribuna, Carbones, dice, y canten todo el partido hasta el último minuto. Este partido se les hace una cordial invitación para llegar temprano. Desde el principio, evitar cargarlas con las familias o ancianos. De todo lo demás, nosotros nos encargamos. O sea, la intención supuestamente era no pegarle a personas, pues, mayores y mucho menos a todos aquellos que estaban, pues, participando, pero en familia, ¿no? Y esas son otras de las que, pues, bueno, las diferentes cuentas que fueron señaladas en las redes sociales. Por su parte, y si nosotros nos remontamos hacia lo que fue el inicio del video, vemos como claramente Pigmen y Barra, no duda, pero ni tantito, que todo lo que estamos viendo acerca de este hecho en este estadio, lo que le han venido sucediendo a los periodistas, los reportajes en contra del presidente, pues, tiene un objetivo y es acabar, obviamente, con la preferencia que tiene o acabar con la, con el nivel de aceptación que tiene el presidente actualmente, ¿no? Entonces, pues, yo creo que queda más que claro, sobre todo por los testimonios que vimos y que señalan que efectivamente esto ya estaba planeado desde un principio. ¿Para qué? ¿Con qué intención? Pues, para dar este golpe blando en contra del gobierno, por si las cosas salen mal, piensan ellos que va a ganar de nueva cuenta morena, piensan que podrían ellos estar tratando de hacer, pero es interesante el punto de vista de Pigmen y Barra que señala que todo esto puede formar parte de una situación que tenga, obviamente, el objetivo pues de dañar al gobierno actual. Pues, amigos, esta es la información que yo tengo por el momento, espero que les haya gustado, si les gustó, por favor, de like a este video. Nos vemos en lo siguiente y recuerden que todo tiene solución en la Cuarta Transformación. Nos vemos. Bye, bye.